Los movimientos de la salsa vienen desde 1920 con el baile de Marzón, con influencias de otros bailes como Lanzón o Abogó y Mambo, en Colombia Cali es conocido como la capital de la salsa. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Helves, desarrollador de Bucaramanga, Colombia, soy el director de la Escuela de Salsa Ritmo Changó del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Como escuela de salsa venimos trabajando ritmos de descarga, mambos, bachanga, jugaluz, nos estamos preparando para el próximo festival de salsa, la salsa simpone en Bucaramanga en el mes de julio, posteriormente iremos al Festival Mundial de Salsa de Cali 2011 como representación de la salsa que se hace en Bucaramanga, en Cali y para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.